hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues ahora vamos a hacer un pequeño recorrido pues vamos a tratar de llegar que me les enseño a lo que se mire a aquellas montañas esto pues está a un costado de lo que es el red rock de aquí de las vegas pues no estamos muy retirados de lo que las vegas más o menos como 35 minutos pero miren vamos a hacer este recorrido déjenme les muestro aquí rapidito estamos aquí vamos a caminar todo esto para llegar hasta aquí que son más o menos dice aquí son tres millas y pues tres millas ida y tres millas de regreso serían seis millas de vuelta pero bueno familia ya no les digo más acompáñenme vamos a ver qué encontramos bueno familia pues ya vamos aquí comenzando de esta caminada aquí había encontrado un vídeo donde se miraba que corría agua pues ahorita estamos ahora sí que básicamente en los meses que se empieza a derretir la nieve en lo alto de las montañas y pues la agua se alcanza a filtrar es cuando empieza a correr agua aquí en el desierto en los cañones como pueden ver allá miren no sé si alcanzan a ver allá esa parte del cañón pues miren aquí vamos caminando por esto recuerden siempre venir preparado pues yo traigo mi agua aquí en mi mochila vengo preparado traigo comida y unos snacks también por ahí algo de fruta también ahí picada y eso pero miren que hermoso todo aquí y pues recuerden las precauciones de siempre a venir con su crema protectora del sol y todo eso en las manos miren aquí rastros de que hay burritos miren esta isla popó de que aquí pues saben que quien los desiertos todo esto hay muchos burritos también aquí en este lugar puedes estar burros y caballos de acuerdo a lo que dice el anuncio pero en esto nunca había visto no sé qué será algún tipo de semilla de esta planta parece ser que estos se llaman joshua trees están hermosos pues hay muchos por donde quieren el desierto como no necesitan tanta agua aquí pues de vez en cuando llueve como se saben en los desiertos es este raro pero de vez en cuando tenemos algunas lluvias aquí todo eso pues sí familia así es esto qué hermoso se ven las montañas espectaculares miren qué belleza déjenme les muestro un poquito de aquí estamos un poco más cerca a ver qué tal está ahí si es familia pues llevamos aquí familia avanzando pero miren qué belleza miren qué espectacular cómo se miran estas montañas aquí alrededor y pues ya miren ya más o menos llevamos como una milla caminado se cansan a ver por donde pasan los carros pero miren aquí vamos familia qué hermoso está todo esto y pues como les decía les recuerdo que aquí pues hay burros y caballos salvajes siempre darles su espacio y no darles de comer porque te dan una multa de 500 dólares pero bueno son cosas regulares ya saben que los animalitos del desierto salvajes pues no acostumbrarlos a comidas de los humanos porque deben de aprender a sobrevivir a sobrevivir en su ambiente con lo que hay y todo eso pero bueno vamos a seguir la familia voy a agarrar ahorita un descanso más adelante para ver qué encontramos qué encontramos pues aquí vamos todavía como pueden ver miren estamos un poco más cercas pues ni tan cercas pero se ve miren nuestro allá pero vamos está un poquito caliente ahorita el clima pues estamos en el mes de junio saben que junio pues ya es ahora sí que empezando lo que es el verano ya los calores fuertes por eso estamos a parece ser que estamos a 93 grados ahorita en este lado pero pues aquí bajo el sol se siente fuerte pues se requema una de las manos por eso les recomiendo que usen su crema bloqueadora para el sol y pues también ya ven que yo traigo este sombrerito pues me ayuda a que no me queme tanto la cara cubre un poco más y también pues el la parte del cuello atrás también si eso miren aquí vamos miren qué belleza hermoso todo esto y pues aquí no hay ningún arbolito como para que se tapen la sombra so ahora sí que o llegas hasta donde hay arbolitos más grandes que se ve allá son tipo de pinitos que hay en este lugar pero sí ahorita hasta donde llegamos familia bueno pues ahorita nos vemos un poquito más adelante familia oh familia hasta aquí me vamos bajando un poquito esto vamos a llegar a donde están tengo licencia para allá esto verde para tapar un poquito el sol que está fuerte miren familia miren estas espinitas tengan cuidado porque pican horrible tienen florecitas miren qué bonitas pero si las tocas te encajan bien fácil pican bien feo también pisar hay unas que están en el piso y si tus zapatos o tenis no son muy gruesos de la suela pues se te pueden encajar bien fácil pero están hermosos miren qué bellos más con cuidado creo que sí oh my gosh no creo que alcancen a distinguir pero miren hasta allá hasta allá donde se mira aquello entonces ya venimos la verdad que supuestamente son tres millas pero ya siento que llevo diez millas en verdad está bueno que ya me estoy acercando aquí donde hay estos arbolitos pues están un poco más de ah sombra y pues el aire está fresquecito aquí pues hay muchas rocas tener que cuidar familia porque ahí están las piedras cerca es donde están las las vibras de cascabel wow miren acabo de llegar ya miren aquí parece que dejaron aquí para sentarse tomar un break lo malo es que cuando te sientas en eso tienes que cuidar debajo de la piedra porque puede haber ahí como les digo las cifras de cascabel es que tener cuidado porque a veces ahí se refugian se esconden esperan ahí las presas para aquí están buscando esperando los conejitos o las ratas del desierto oh my god familia se oye agua ya escuché wow que rico si hay algo miren oh my gosh wow miren oh my god que hermosura que belleza si hay agua parece ser que ya se está como el de lo último miren tiene mucha lama miren miren tenía que haber pues todos estos arbolitos por eso se dan miren que rico que rico ah ah para un descanso aquí familia que rica esta agua está fresquecita wow está fresquecita rica riquísima riquísima aunque ya se ve que tiene como mucho como lama eso verde no se alcanzan a distinguir ahorita acerco la cámara para que vean pues esta agua pues no es recomendable tomar porque tiene pues saben ustedes pero ya en un caso extremo que no tengan agua pues yo creo que si tomaba pues ya ven que uno cuando está en los ranchos pues toma de esta agua pero si pues no es recomendable a ver que traigan su agua yo nada más aquí una enjuagadita está friecita está rica riquísima les juro que se me antoja tomar pero no puede uno tomar esta agua yo traigo pues mi agüita ahorita voy a tomar pero miren lo que me acabo de dar cuenta aquí familia oye me los muestro miren miren ahí está la lamita como se mira bien amarillita miren y otra cosa miren alcanzan a ver ahí muchas bolitas negras no se alcanzan a distinguir en vez de que son las ranitas son como huevitos pues pienso que son los los esos que se llaman renacuajos que después se convierten en las ranitas o zapitos no se como se llaman pero miren que bonito se ve perdón que se refleja ahí mi sombra no puedo quitar la sombra pero miren como le hago para que no se vea la sombra ahí miren así pues esto es lo hermoso del desierto familia que llegas a un área donde pues pareciera que no existe agua pero miren y esto pues ya es lo último ya debe de haber cada vez menos que ya estamos en el verano cuando es más pues en la temporada de spring que es cuando las la mayoría del agua se está deshaciendo de las de lo más alto de las montañas que hay nieve pero bueno familia vamos a seguir un poco más adelante a ver que encontramos encontrar esos arroyos pues te quedas impresionado porque pues te imaginas ni existe agua ni nada de eso y si hay hay hermosa agua que es lo que le da vida a todo este cañón de plantas que hay por ahí este cañoncito hermoso miren allá están pasando los aviones acá es a ver las líneas blancas que van dejando aquí vamos familia miren por este lado de aquí donde salimos los arbolitos cerrados wow está fuertísimo el sol pero miren parece que estamos un poco más cerca de las montañas miren que hermosa se ven gigantescas hermosísimas miren miren esa que veía bellísima montaña pues aquí vamos caminando mucho cuidado donde pisa uno oh que hermoso se ve aquí mucha vegetación miren 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 que bonito ouch estos arbolitos pican miren tienen las hojitas como que y aquí miren si no te fijas pisa los nopalitos y esas pinitas que se clavan bien fuerte miren estos qué bonitos qué bonitos están wow siento un caminado como 20 millas y aquí están las plantas pues que es esto aquí miren miren como camino familia se tomaron tomaron un descanso familia quiero tomar una poca de agua fresca descansar porque si vieran esta mochila como pesa no se pueden imaginar todo lo que traigo por lo que si traigo esto miren wow que rico agua congelada miren no se miren no se miren a ver recomiendo que pongan a congelar su botellita cuando van a salir para que el agua le estude fría como oh oh my god miren miren un fan miren todo este montón de rocas aquí miren pareciera que las hubieran acomodado a propósito, miren como si se hubieran quemado wow, que hermoso se ve, miren cuánto hay aquí así que vemos familia todavía miren que bella esa de piedras aquí que me les muestro un poquito miren estas rocas gigantes, miren que bonitas miren vamos a ver acá de este lado para donde llegamos muchas piedras, miren que hermoso pues esto aquí cuando llueve mucho se ha de llenar, miren wow miren ahí qué delicioso con este calor toda esta fresquecita sendía escuchan el ruido de los pajaritos qué hermoso delicioso voy a bajar para acá abajo familia a ver qué encuentro de este lado wow está hermoso todo esto bellísimo se pueden imaginar cuando aquí baja todo el agua se ha de ver hermoso con tanta agua aquí se levantan las cosas para seguir caminando a ver a dónde llegamos pero si lo que quiero tomar es más agua ¿por qué? no se ha descongelado casi pues ahora ya no lo voy a meter en la bolsa para que se descongele más pronto porque parece ser que tarda más ahí esta mochila pesa muchísimo toda la sendía que la comida baja un poco del peso lo que tengo es todavía más sed aunque pues la sendía tiene mucha agua pero pues vamos familia a seguir el recorrido a ver dónde llegamos más adelantito me agarro otro descanso para comer hasta nada más fue un snack un ratito comer un poco traigo mi sandwich por ahí bueno familia llegamos aquí bajando regreso por aquí a ver está un poquito cerrado esto camino no se ve muy marcado no sé si en realidad si este es el caminito miren pues está aquí como que muy tapado pero vamos a seguir a ver si salimos por aquí por acá wow se alcanzan a ver hasta allá seguísimos estamos muy lejos familia bueno familia pues voy a tomar un descansito aquí para comer algo vamos a comer aquí en esta sombra miren que belleza que hermoso se ve aquí todo esto pues vamos a sacar mi sandwich para comer todas estas vainas que se ven ahí no sé si alcanzan a mirar son de son como de uvas como esas uvitas silvestres salvajes o como se dice orgánicas son bien estas y ahorita que está aquí hermoso blanca mira aquí comer esto sandwich familia salud wow familia miren lo que encontré lo que se ve aquí que hermoso no sé si alcanzan a distinguir ahí miren esta piedra tiene como rayitas se pueden ver ahí como si lo hubieran pintado a propósito o algo si alcanzan a ver ahí pues aquí ya ven que la lluvia va destapando las rocas y pues aquí en los años hace miles millones de años pues todo lo que tiene de existencia el planeta se imaginan esto como sería en esas épocas antes si aquí había habido animales o otras en la época los dinosaurios miren como son las piedras rayaditas y todo eso ya familia comí descansé un ratito va a seguir vamos a empezar de regreso y todo esto a ver como de regreso nos vemos más adelante familia bueno familia pues ya vamos aquí casi llegando y miren que me les muestro se alcanzan a ver allá se alcanza a ver poquito todavía falta un buen pedacito pero se miran ahí los carros ya están ahí esperando bueno familia pues ya casi vamos llegando ha terminado este pequeño recorrido pues ya saben este lugar es nada más es algo así como local como para que vengan aquí a hacer un poco de ejercicio no está muy lejos y pues siempre venir preparados con su agua y toda esa comida como siempre está hecho en todos los videos comida agua que es importante pues hasta aquí nomás está unos 35 minutos de lo que es Las Vegas pero este lugar pues es un poco más como que más privado si se puede decir así si quieren venir con su pareja o con bueno con sus amigos también y hasta aquí mira hemos llegado por fin a esto que es el final o el principio para muchos pero bueno llegado porque vengo cansado de verdad el agua nunca se me terminó de descongelar me quedaron varias horas pero bueno ahorita me despido familia bueno familia ya hemos llegado al final de este pequeño recorrido mil gracias por haberme acompañado pues esto fue lo que es Middle Oak Creek que es a un lado del Red Rock Canyon y pues bueno ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau chau